Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, comenzamos la lectura diaria. Vamos a ver este día, qué energía es la que se presenta. La guadaña, cortar, terminar. Puede ser que termine unas dudas que tú tengas, ¿vale? Puede ser que venga a pasar algo que tú ahora mismo no lo puedes ver, no lo vas a ver venir, ¿ok? Pero que es bueno que pase, ¿por qué? Porque es lo que te va a hacer salir de dudas. Digamos que tú a lo mejor, por ejemplo, que dudas de una persona, bueno, pues va a pasar algo inesperado. ¿Qué es lo que te va a hacer salir de dudas? ¿Qué es lo que te va a hacer verlo claro? Bueno, que tú dudas algo sobre un trabajo, por ejemplo, pues lo mismo. Inesperadamente ocurrirá algo que te va a hacer salir de dudas. ¿Que tú sientes que alguien te oculta algo? Pues amén. Hay muchas, muchas cargas, dudas. Aquí se me han caído unas cartas, pero ahora las voy a coger. Es que no sé por qué, no sé por qué, algo he dicho que las deje para ahora. Dudas. Dudas de que alguien te miente, de que alguien te tapa algo. Tengo dudas en general, claro, ¿vale? Por eso, por eso tenía que cogerlas ahora después. Son unas dudas que desaparecen, ¿vale? Porque la situación que tú dudas que te mienten se va a descubrir, se va a saber, ¿vale? Inesperadamente, ya te digo. Es que esto puede pasar cuando tú menos lo esperes, ¿ok? Porque ocurre algo que, por lo cual, tú descubras lo que esa persona no contaba. Ten en cuenta que aquí aparece esta persona del revés. ¿Qué significa eso? Significa que esa persona está como muy segura. Sí, siente mucha seguridad. Pero, lo que esa persona no sabe es que tú también sientes mucha seguridad. Porque el emperador está de espalda. Si el emperador te representa a ti. A ver, ¿en qué sentido tú sientes seguridad? En el sentido de que tú sabes. Tú sabes que hay algo que no te ha contado alguien. Tú lo sabes. No sabes lo que es, pero lo sabes. Entonces, esa persona puede estar muy segura de lo que está tapando, de lo que no está diciendo, de lo que no se sabe, de él o ella. Pero tú también estás seguro de que algo tapa. Bien. Vamos a ver qué más. Estamos en... A ver, yo imagino que lo habréis notado. Yo lo he notado. Estamos que muchas lecturas de signos de estas diarias se están viendo como cosas que se van a descubrir. ¿Vale? No es que las lecturas ya solo se repitan. Es que es que se aproxima algo. Y es que se aproxima eclipse. Yo os lo digo. ¿Vale? Y es que me acuerdo ahora mismo con esa carta. Que se aproxima eclipses. Y que los eclipses traen cosas a la luz. También los eclipses traen el soltar cosas que no nos convienen. Mira, qué curioso. Se ha caído esta carta y se ha quedado así. Lo que me ha venido, la verdad, desnudo. O sea, es que una persona... Es como que se va a sentir desnuda ante la verdad. Ya no va a poder tapar nada más, ¿no? Por más que quiera. Tú estás esperando eso. Tú llevas tiempo esperando que esa persona se descubra. Llevas tiempo, ¿ok? A pesar de que sabes que te puede doler. Que puede haber un final. Claro que sí. Pero cierto, no hay nada más doloroso que vivir una mentira. Eso es así, ¿ok? Bien. Vamos a ver de qué trata esa situación. ¿Ok? Que no se ve, que no se sabe. Que sabes que hay algo, pero no sabes lo que es. Bien. Uy. Puede tener miedo esa persona, que se sepa, ¿eh? Es... A ver, es algo malo que esa persona ha hecho. Pero claro, es su karma. O sea, me refiero que ha hecho algo malo, se ha metido en un lío, del que ahora no sabe cómo salir, ni va a poder salir, porque es su karma. O sea, su karma es la consecuencia de ese lío que ha armado esa persona. Lo que yo estoy viendo es algo económico, algo de dinero, o sea, es como que esa persona tal vez te ha mentido en algo económico, ¿vale? Ha usado un dinero para algo que no le ha repercutido para nada para bien, sino para mal. Entonces, esta persona está ahora con una lucha interior enorme, pero enorme, porque sabe que lo ha hecho mal, pero no es capaz de decirlo, ¿vale? Entonces, esa persona está muy segura porque piensa que, estando callada, eso no se va a saber en la vida. Pero es que las cosas se salen a la luz, las cosas se descubren, las cosas se ven. Hombre, que sí se ven. Vale. Bueno, pues vamos a ver qué va a pasar así, de forma generalizada en este día. ¿Qué más? Esto trata de una persona en concreto, ¿ok? Puede ser que haya más, ¿vale? Pero sobre todo una. No creáis que esa persona está de maravilla, ¿eh? Para nada. Esa persona está cargando con su conciencia esto, ¿eh? Pero claro, es el camino que ha elegido esa persona. También siento que esa persona ha perdido cosas valiosas, ha perdido, por culpa de hacer lo que hizo. Y sabe que te podría perder a ti más todavía. ¿Ok? Mira, esa persona entra como en estado un poco de furia cuando sacas un tema en concreto. Tienes que, eso es una pista, ¿vale? Tienes que ir a ver qué tema es. ¿Qué tema es el que tú sacas? Que esa persona se pone como cuando un gato está furioso. ¿Veis? Los gatos, ¿no? Pues así. Esa persona se pone así cuando tú le sacas un tema en concreto. O cuando alguien lo saca. A lo mejor no eres tú. Es alguien. Está teniendo un karma esa persona, ¿eh? Pero totalmente, vamos, totalmente un karma. Así que las cosas se van a ver, las mentiras se van a descubrir. Yo solo os digo esto. Esa persona hizo algo indebido. Se metió en un lío y lo está pagando. Está pagando sus consecuencias. Y continuará pagándolas. Así que, vamos a ver qué más. Voy a sacaros un último mensajito extra. Dicen que alguien, pudo ser que alguien le engañara para meterse en ese lío. ¿Vale? Pero claro. También se metió porque se tentó. ¿Vale? O sea, es como que, bueno. Si no se hubiera visto tentado, no se hubiera metido. ¿Vale? Ok. Último mensaje, por favor. Akasha. Si es que no falla. Es que es un karma. Y cuando es un karma, sale esta carta. Es el propio Dios quien te guía. Akasha. ¿Qué es el Akasha? Para los que no lo sepáis. El Akasha es donde está el libro de los registros Akashicos. Pero voy a explicar una cosa porque una vez me preguntaron que dónde se compraba ese libro. A ver, el libro de los registros Akashicos no es un libro como tal que se venda. No, es un libro, oníricamente hablando. Es un libro donde está reflejado todo tu karma. ¿Ok? ¿Dónde está ese libro? Ese libro está en la fuente divina. ¿Vale? ¿Cómo se accede a él? Con una lectura de registros Akashicos. Hay muchas personas que las hacen. Yo no. Muchas personas las hacen. ¿Ok? Y se accede con esa lectura al karma. Se ve porque una situación, porque otra. Un karma que venga de una vida anterior también se ve. ¿Ok? Hay mucha información que se da con ese tipo de lecturas. ¿Vale? Lo digo como, bueno, como algo curioso por si a alguien le interesa hacérsela. ¿Ok? Chicos, aquí se está moviendo un karma. Y gordo, aquí os dejo con la lectura. Comentadme, por favor, si os resonó, cómo os resonó, en qué forma. Nos vemos el lunes. Chao.